Yo te dedico a mi amor y a mi mar Yo te dedico a mi amor y a mi mar Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo te puse después de estar bien Y tan solo con mi beso me apagó a mi la boca Y una vez que te amaba me arrebentó Y una vez que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Y una vez que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez que te amaba no lo vuelvo a hacer Este error es cosa de ayer Me voy a morir de amor Me voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Todo lo que pasó nunca me fuiste a pensar Que lo nuestro alguna vez se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Será Castígame Seré una niña buena Hay cosas que el amor no entiende A todo donde quiere quedarás Si dicen que yo soy rebelde No es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño Se me ha vuelto desconfiado en mi corazón Hay cosas que el amor no entiende A todo donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieres Me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé a ti Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo que no va? Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos, tu amor es el primero Atrévete a negar que esta noche, cuando la luna moría Borracho de pasión me juraste, que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Ay, que caprichoso el muchachito No me dices que te toque, me dices que bien, 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 bien lo que yo no me porque quiero es un besito nunca que tuve Amor, es que te toqueme, es que me aguante Que me amarre las manos, que no vas a dejar Dejéme dar un beso frío, no me dejes de cuidar En cualquier momento yo puedo agandallarte Pero eso no es verdad Te siento bien, te deseo, te quiero acariciar Te parece que solo piensas tanto de aprovechar Pero créeme que estás mal Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurres Machichurres, chichurres, como te lo doy yo Pocando con los labios, pero con mucho amor Si te miro las piernas, te te ponen nerviosa Parece que a veces te olvidas de querer y no Y amor es la que dice que los hombres son malos Que prometen regalos y lo que dan su palo Pero yo no soy igual Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurres Machichurres, chichurres, como te lo doy yo Júganme con los labios, pero con mucho amor ¡Horra, chichita Gugu! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!